Hola chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy hago un vídeo un poquito cortito, sobre todo para saludaros y para deciros la cantidad de alergias que se producen a veces por las cosas más tontas y en mi caso es lo que es la alergia a determinadas cremas de los dientes Sí, dentífricos A ver, yo siempre utilizo la misma No puedo usar mentol Todo aquello que lleve mentol me pone en los labios fatal De hecho llevo como una semana más o menos que ni vaselina, ni crema, bueno, imposible Bueno, la única solución que he encontrado, la única, es dormir Bueno, de hecho he cambiado automáticamente porque hasta que descubrir que era que me provocaba tanto levantamiento de piel daba igual que me pusiera pintar labios, daba igual que me pusiera lo que me pusiera Yo tenía los labios que me ponían muy rojos No la boca por dentro, sino el labio A mí me afecta el labio, me salen incluso Se me irrita, se me pone muy rojo Fatal Bueno, pues después de haber probado toda la vida y por haber y que no se me curaban de ninguna manera Octé, que ahora llevo unos días que me da bastante bien Os lo digo porque podéis probarlo si queréis Cuando tengáis, sobre todo tener mucho cuidado Las que padecáis muchísimo, que os salen heridas y a veces incluso boqueras o aftas y cosas por el estilo que es lo que me estaba pasando a mí y yo pensaba que es que tenía una bajada de defensas No, sencillamente el dentífrico Yo siempre que voy a comprar un dentífrico veo que no tenga mentol Yo soy muy alérgica al mentol Tengo una alergia horrible Hasta el extremo de que me hace Incluso pues en la boca de interior Pues también me afecta Pero como me había pasado esta vez Nunca Y yo pues siempre utilizo la misma crema de los dientes Que además lleva flúor Y lleva pues el blanquerante que es bicarbonato Pero últimamente pues como no la encontraba por ningún lado Pues utilizaba pues además mi marido compra cremas de los dientes Que a él le van bien Yo descartadísimo Así que si padecéis lo mismo que yo Verificar si realmente es del frío O si la crema de vuestro dentífrico O la crema de vuestros dientes os da alergia ¿Cómo lo he solucionado? Bueno pues veis Llevo ahora desde ayer Que además he mejorado bastante Porque tenía los labios que parecían El culo de un mono Un perfilador ¿Vale? Para que me mantenga el labio Que no se me vaya tan rápidamente Lo que es el labial Encima del labial Muy hidratante Estoy todo el día A toquecitos Con Constantemente Con lo que es el bálsamo de manteca de karité A toquecitos Todo el día Es decir Mantener sobre todo Para poder curarlos Y por la noche Intentar con aceite de rosa mosqueta Pero ya os digo que los he tenido fatal Así que tener muchísimo cuidado Cuando padezcáis O creéis que tenéis problemas en la boca Pensad que a veces No es nada Que tiene que ver Con nuestro interior Sino que hay algún producto Que lleva vuestra crema de los dientes Que posiblemente O vuestro enjuague bucal O vuestro colutorio Que os está dando alergia Venga Un besito Voy a seguir con mi cose cose Y mis gafas Ay madre Que nunca sé dónde las dejas Chicos, chicas Chicos, chicas, chicas, chicas Un besito a todas Y gracias por verme Gracias por estar en mi canal Un besazo